Si tu mujer te regaña, no le vayas a confeser, Chombito que tú tienes, me la frita así, Hoy tú eras, nena linda, me voy acabando. Luto en la salsa, muere el cantante y compositor, Jaime Manito Johnson. Murió un grande de la salsa, los hechos lamentables para los famosos y figuras públicas no paran, han ocurrido infinidad de situaciones a personas que se encuentran dentro del mundo del espectáculo, pues en lo que va del año hemos sido conocedores sobre las muertes que han ocurrido dentro de la música, ahora despiden a un legendario artista de la salsa. El reconocido cantante Jaime Manito Johnson falleció y dejó en enorme vacío muchos fans que siguieron su carrera, Además, con su estilo único, marcó un antes y después en la música popular de los combos salseros. Su versatilidad en casi todos los géneros musicales lo estableció como uno de los cantantes más solicitados. Además de su magnífica voz, su éxito también se debe, en parte, a que Manito podía interpretar sus melodías tanto en inglés como en español. Con gran tristeza hacemos el conocimiento de la pérdida de nuestro amado esposo y padre Jaime Manito Johnson. Agradecemos a todos y cada uno de sus amigos, familiares y conocidos por sus oraciones e interés por su salud, informaron sus familiares. Jaime Manito Johnson dejó una...